... ...esta noche se improvisa la comedia... ...es una obra de humor... ...que escribe Pirandello... ...dentro de su ciclo de teatro sobre teatro... ...toma como metáfora una compañía de teatro... ...que se dé obligada a improvisar... ...y a partir de ahí se producen una serie de confusiones... ...entre la realidad y la ficción. Yo creo que el teatro es el arte del actor... ...cuando ya no queda más remedio... ...aparece el elemento, el objeto, el accesorio... ...pero todas las atmósferas, todas las situaciones... ...las crean los actores. Al cabo de cierta experiencia que tiene uno... ...el teatro solo se puede hacer... ...con una compañía... ...es un arte colectivo... ...son historias que contamos colectivamente... ...y que necesitamos al otro en todo momento. En este juego de contrarios... ...es un conflicto... ...entre un teatro despojado... ...vacío... ...y el teatro de espectáculo... ...y el teatro de espectáculo... ...y el teatro de espectáculo...